¿Qué es la Obras Concesionadas de Obras Públicas? La Obras Concesión Internacional de Instituciones Financieras emitió una dura visión sobre Chile con miras a las elecciones presidenciales. La organización critica la opción de Guillén y dice que la llegada de Piñera traerá más confianza. Y en la portada de hoy revisamos las apuestas de los bancos de inversión para el segundo semestre. Los temas que marcarán la pauta serán, por supuesto, las acciones de Donald Trump, la presidencia de Emmanuel Macron, cuya elección alivió los temores del mercado, la crisis en Brasil y la situación del petróleo. Recuerda informarte a través de las diferentes plataformas de pulso, de nuestra edición en papel, nuestra página web, nuestra aplicación para iPad y, por supuesto, también a través de todas las redes sociales.